Hoy en Chuladas Creativas, la segunda parte de Flores Primoverales. ¡Está súper fácil! Así es que, ¡comenzamos! Bueno, lo que necesitamos son papel china, unas tijeras y un listón. Paso 1. Necesitamos cuatro pliegos del mismo color o de diferentes. Ahora lo vamos a doblar en zig-zag, como si fuera un estilo acordeón. Bien, empezamos por la parte de abajo y más o menos unos tres dedos de ancho. Regresamos y hacemos tal cual como si hiciéramos un abanico. Ahora lo extendemos un poquito. Para la parte del centro vamos a necesitar dos pliegos de otro color. Cortamos esos dos pliegos por la mitad. Esta va a ser la parte del centro de tu flor. Ahora te van a quedar ocho pliegos. Volvemos a doblar a la mitad. Te va a quedar más chico que el primero que hicimos. Y ahora hacer el acordeón otra vez. Doblamos del mismo ancho de tres dedos todo nuestro pliego. No importa que te sobre un poquitín, también lo doblamos. Ahora el pliego grande lo cortamos en forma de un círculo, un medio círculo, por ambos lados. El otro primero hacemos un corte completo y luego lo vamos a cortar en piquitos, como en forma de triángulos. También lo hacemos por el otro lado. Tus piquitos no tienen que estar muy profundos, no los hagas tan largos. Ahora otro paso. Vamos a extender nuestro pliego más grande y encima vamos a colocar el amarillo. Trata de que te queden exactamente en las plecas de doblez que tienes en el grande. Ahora ciérralo y justo en medio vamos a colocarle un listón. Para saber cuál es tu parte de en medio, dóblalo a la mitad y márcalo. Y justo ahí le hacemos un nudo con un cordón. Este cordón lo puedes dejar un poquito largo porque con él puedes usarlo para colgar o para decorar. Ahora extiende tu flor. Vas a ir abriendo las plecas que tienes ahí de doblez de los dos lados. Y ahora vamos a ir zafando una por una de nuestras hojas de papel china. Trata de zafarlas y hacerlas hacia el centro. Hazlo con mucho cuidado ya que este papel es muy fácil de romper. Primero hacemos justo la de en medio, una por una. Velas extendiendo hacia el centro. Ahora el otro lado igualito. Y luego las partes más grandes, es decir, el pliego rosa. Extiéndelas hacia el centro, una por una. No importa que se te vayan arrugando. Eso le da más naturalidad a tu flor. ¿A poco no? Ya va agarrando una forma increíble. Bueno, pues puedes jugar con otros colores en el centro. O por ejemplo, tu pliego rosa puede ser de diferentes tonos de rosa. Se ve maravilloso. Y fue muy rápido. Mira, esta azul también quedó padelísima. Puedes hacerlo del tamaño que quieras. Por ejemplo, la puedes hacer mucho más chiquita. Yo te aconsejo unos 10 centímetros de altura. Y la de medio, acuérdate que tiene que ser todavía más pequeñita. Hacemos exactamente lo mismo. Ponemos la otra encima. Cerramos nuestros pliegues. Doblamos a la mitad. Le ponemos un listón y listo. Empezamos a desdoblar hoja por hoja. Son muy rápidas de hacer y además económicas y muy lucidoras. En esta primavera puedes decorar una boda, por ejemplo. Si las haces de un solo color, bueno, queda perfecto para una boda. Y si las haces de otros tonos, para un baby shower, hasta para una recepción de una oficina, una mesa de postres, la entrada de tu casa o hasta un triciclo, por ejemplo, ahora que van a hacer los desfiles de primavera. Combina los colores y atrévete a hacerlo diferente. Y también te doy como tip que puedes recortar las partes del final de tus pliegos de formas diferentes. En esta imagen te enseño el ejemplo de cómo cortando los diferentes, al final la flor agarra otro estilo de formas. Por ejemplo, vamos a agarrar el corte número 3, que es en pico, muy pronunciado, y adentro vamos a cortar en forma de barbitas. Esto es para hacer un girasol. Vas a ver cómo la flor toma una forma totalmente diferente a las anteriores. Y tenemos un video anterior donde te enseñamos a hacer unas flores de margarita. Solo dale click aquí para poderlo ver. ¡Ay! Y si quieres aprender cómo hacer este estilo de flores, dale click aquí. Es el anterior. Este es el segundo video de cómo hacer flores muy primaverales. Así es que no te lo pierdas. Y si te gustó, por favor, por favor, regálanos un like y no olvides de compartirlo. ¡Ay! Se me olvidaba. Todos los jueves salimos en Venga la Alegría con Tabata Jalí. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Justo aquí, dale click en suscribirte. Y te vas a estar avisando cada que tengamos una idea nueva. Nos vemos ahora sí, el próximo jueves, y compártelo. ¡Bye, bye! Pausa.